Bueno, la verdad, si supiera dónde voy a jugar, te lo diría ya. Todavía no sé nada, esperemos que esta semana sea decisiva para mí, porque yo pienso que a cualquier jugador no le gustaría estar en el lugar mío, ¿no? Porque eso de esperar dónde uno va a jugar, a uno lo pone nervioso. Vos estás entrenándote en Boca, ¿hablaste con los directivos? No, no, todavía no. No, solamente mantení una charla con Jorge Averger del acuerdo y la autorización que me dio para poder entrenar, y que yo estoy realmente contento por esta autorización, no solo a él, sino a lo directivo, por esta posibilidad y, bueno, estoy viendo, ¿no? Estoy viendo a ver dónde será mi futuro. Gracias.